Música Volvemos en 7 años Que es broma Lo que no es broma son los 7 años de garantía del nuevo Kia C Ahora si, volvemos Más de 8000 Años Mi carro me lo robaron Estando de romería Mi carro me lo robaron Anoche cuando dormía ¿Dónde estará mi carro? Alzada en aquel que dice que es un tío que va a buscar trabajo en una empresa Y le dice el gerente Digo, mire, ahora entrará ganando 100.000 pesetas Y más adelante le subiremos a 300.000 Digo, vale, pues ya vendré más adelante Hace una cosa, intenta no reírte mucho ¿Pero cómo no me voy a caer? Es una fiesta ¿Sabes qué? Tienes razón Mira, te plantas frente a Carla y le dices ¿Y le digo qué? ¡Fácil a acá el seme! Seguridad en ti misma ¿Hay algo más valioso? Ausonia, muy segura, muy mujer Hola, ¿qué haces? Espera, espera, espera Eh, preséntame, ¿no? ¿Y eso? Bueno, es por si te apetece comer algo A gusto con la vida es hacerte un plato bueno Un plato ideal Acabo de descubrir la nueva leche evaporada ideal de Nestlé Mi carbonara queda suave y cremosa Y me sienta ideal ¿Carbonara? Pásate una alternativa ideal Nestlé, a gusto con la vida Oh, 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 oh I feel so unsure I will take it back When it's accomplished When the doing is done Well, I'll have to say That you were second to none ¡Fíjات ol! Hey